Muchas gracias, muy amable Vanessa Olivares. Vamos a hablar con la señora Paula Caballero, que es la candidata a intendente en el departamento San Martín. Vamos San Juan por la agrupación San Juan por Todos. Es la actual directora de Mutualidades de la provincia. Paula, me da mucho gusto recibirla. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Igualmente ya hemos venido antes a visitarlos. Y bueno, por segunda vez estamos acá en el programa, que la verdad que fue un éxito poder venir y estar acá con ustedes. Bueno, bueno, sí, tenemos mucha gente que nos sigue en el departamento San Martín. Vamos a seguir con la buena racha. Sí. ¿Cómo anda ese transitar, ese caminar el departamento, que es muy extenso, tiene muchas localidades muy separadas de un lugar a otro y se hace difícil caminar todo el departamento? Sí, es al tener los distritos muy separados, tenemos casas en los barrios, pero aparte por calles y callejones de las fincas también. Entonces estamos visitando a todos y eso hace más difícil poder llegar a todas las casas. Igual hemos ya, hace un tiempo que venimos caminando, en realidad venimos trabajando hace varios años, pero caminando en campaña ya desde enero que más o menos veníamos ya visualizando que íbamos a estar dentro de estas candidaturas. Estuvimos como apretando un poco el acelerador, pero sin volvernos locos, pero seguimos trabajando. Porque, te comentaba, hace muchos años que ya venimos trabajando. Entonces es como para nosotros natural visitar al vecino y poder saber y poder llegar con ellos con algunas respuestas y ayudarlos en algunas cosas que necesitan. Bueno, ¿y cuál es la solicitud, el pedido de la gente en las caminatas? ¿Qué es lo que recepcionan ustedes? Nosotros primero hicimos reuniones vecinales para poder armar nuestra propuesta y así tener, como te decía, respuestas concretas. No prometer cosas que tal vez al sector no les son necesarias, sino trabajar sobre las necesidades reales de la gente. Bueno, en algunos sectores nos han pedido el tema de seguridad, justamente en dos de ellos. En otros nos han pedido el tema de transporte interno, en todos. Al estar tan alejados tenemos que, para llegar a la zona centro, los que estamos de un sector... Digamos, algo así como una línea local, que una los distintos distritos. Que una los distritos. Sí, porque al estar alejados tenemos que tomar dos colectivos para poder llegar a la zona centro, donde está el microhospital, el registro civil, la municipalidad. Y si no, tienen que hacerlo en un trayecto caminando. Y bueno, cuando van con chicos o con algún enfermo, es imposible hacerlo así. Entonces, sí o sí deben tomar dos colectivos. Y tenemos que ver un... Eso es lo que mayormente ha pedido la gente. En algunas localidades han pedido el tema de algunos salones multiuso, como te dije, el tema de seguridad. En otros, más que nada, que el parque industrial pueda reflotarse y pueda tener fábricas instaladas dentro de él. Así podemos tener trabajo genuino. Bueno, ustedes tienen la ventaja, imagino, de tener el candidato a vicegobernador que es el intendente. Claro, con esa ventaja vamos a tener los sanmartinianos. Tenemos un candidato a vicegobernador que es sanmartiniano. Y bueno, nosotros estamos dentro del mismo proyecto, donde estamos trabajando en conjunto. Ya hemos caminado y hemos visitado el distrito de San Isidro, justamente el lunes con Cristian Andino, candidato a vicegobernador. El día miércoles estuvimos acompañando al gobernador, candidato nuevamente a gobernador, en la inauguración del registro civil que se realizó en San Martín. ¿Es una ventaja caminar con el candidato a vicegobernador, que es uno de los intendentes en San Juan que mejor imagen tiene? Sí, la verdad que sí. Se han hecho muchas cosas en nuestro departamento, ha avanzado un montón, pero también creemos que tenemos que avanzar, dar ese vuelco, ese salto en el departamento y nosotros apuntamos nuestro proyecto a la parte educativa y tener la primera universidad del Este y que esté ubicada en San Martín. Ah, ¿cómo es eso? Qué buen proyecto. Suena realmente muy bien. ¿Universidad del Este? Claro, queremos que la Universidad del Este esté ubicada en San Martín, donde los jóvenes y personas también adultas que quieran estudiar, puedan estudiar realmente carreras universitarias. Yo he estudiado en la Universidad Católica, entonces pasar todo San Juan para llegar a Rivadavia realmente necesitás, aparte de tener... De todo un presupuesto. De todo un presupuesto para dos colectivos, cuatro colectivos en realidad, el tiempo, debíamos salir dos horas y tres horas antes para poder llegar a tiempo a las clases y volver, terminaban las clases y llegábamos tres horas después a casa. Y altas horas de la noche, imagino. Muy altas horas de la noche, cansados, sabiendo que el otro día había que levantarse temprano a estudiar y volver a seguir con ese ritmo. Y no solamente ha perjudicado a la gente de San Martín, que la universidad está tan alejada, sino a la gente de Angaco, de Causete, 25 de Mayo, 9 de Julio. Entonces, que ese sector sea identificado con la primera Universidad del Este que esté ubicada en San Martín para ese sector. Esos departamentos del Este, donde los jóvenes en general puedan asistir y va a ser mucho mejor, más accesible, vamos a tener más profesionales y que van a ser... Totalmente. Y al ser una universidad regional, digamos, pueden llegar alumnos de varios departamentos, no solamente de San Martín, ¿no? Exactamente. De Angaco, Albardón, Causete. Claro, por eso sería la Universidad del Este. Bueno, y esa idea, que me parece realmente revolucionaria, ¿se implementaría con qué universidad? ¿Nacional? Y ya hemos tenido algunas charlas con algunas universidades privadas y estatales. Ah, bien, bien. Todos estos proyectos no están prendidos de hilo, sino que vamos trabajando en forma concreta para esta candidatura. Venimos trabajando hace años, como te comenté, y preparándonos hace años en distintos temas de formación políticos. porque realmente uno, cuando quiere y está dentro de un proyecto, tiene que prepararse para poder estar a la altura de las circunstancias y saber que el momento cuando nos toque estar en ese puesto, ya estar preparados para poder abarcar todas las necesidades del vecino y poder concretar los proyectos que les vamos proponiendo cuando los visitamos. Bien, más allá de la propuesta que tiene cada uno de los candidatos, se habla que San Martín es uno de los departamentos que más ha avanzado en infraestructura. Usted bien lo dijo, hace unos días inauguró una gran delegación del registro civil. ¿Esto es así? ¿Lo siente, lo vive el habitante de San Martín? O sea, ¿lo ve de esa manera? Sí, nosotros hemos crecido mucho en infraestructura, en vivienda, y bueno, la verdad que eso ha hecho que San Martín se visibilice mucho más a nivel provincial. Y como te decía, nosotros queremos avanzar, hacer ese salto, subir ese escalón de la vara que nos dejarían para apuntar a otros ámbitos, seguir haciendo viviendas, como se vienen haciendo, y poder tener todos los vecinos su hogar propio, pero también generar puestos de trabajo a través de fábricas para poder tener el trabajo, para poder ser pagadas esas cuotas mensuales de los vecinos. La generación de puestos de trabajo viene de la mano del proyecto del parque industrial que usted recién hablaba. Claro. O sea, radicación de empresa. Realmente, y para eso debemos hacer que el gas llegue hasta el parque industrial para que puedan las empresas instalarse. Yo estuve hablando con algunos empresarios que tienen ya lotes ahí y nos manifestaban eso, la falta de gas natural en ese sector específicamente. Bueno, ¿y eso es posible? Sí, ya tenemos en gran parte del departamento, ya se ha colocado en el sector de San Isidro, Puntilla, y va llegando al sector de Zona Centro, y de ahí no nos quedaría muy lejos de donde está el municipio, donde está el parque industrial. Que en ese lugar también se ha pensado colocar el hospital, que ya se va a empezar a licitar para la construcción. Son muchas hectáreas, entonces estarían ubicados en forma estratégica. ¿100 hectáreas puede ser? Sí, es muy grande el sector. Bueno, y en ese lugar del parque industrial también tengo entendido que se piensa realizar un barrio. Sí, sí, que fue anunciado el día miércoles, y bueno, dentro de nuestros proyectos está pensado continuar aparte de ese parque industrial con un parque temático donde nucle a todo la parte deportiva y distintas prácticas deportivas porque allá en San Martín tenemos mucho que lo que es fútbol, que practican futsal y hockey sobre césped donde, bueno, orgullosamente he sido una de las pioneras de hockey sobre césped en mi departamento cuando yo tenía 12, 13 años y empezaba en secundaria. Deportista además. También. Deportista además. También deportista. Bueno, tienen en materia de infraestructura deportiva tienen el hermoso estadio también construido hace poquito tiempo, era tres años aproximadamente, ¿no? Sí, Marta Orellana. Marta Orellana, sí. Marta Orellana, sí. Eso genera también mucha actividad deportiva en el departamento y la actividad deportiva que va de mano de los establecimientos educativos. Sí, también las escuelas generalmente tienen sus playones y practican sus clases de educación física en sus establecimientos. Pero sí, las muestras finales se realizan ahí en el estadio Marta Orellana y hay distintos campeonatos que se han realizado de karate, de patín, de patín artístico, también de folclore. Se utiliza el estadio para hacer varias actividades. ¿Ustedes sienten, en virtud de lo que les comenta la gente, lo que dice la gente en cada una de las caminatas, ¿ustedes sienten que los oficialistas, en este caso usted, en el caso de Analia Becerra, bueno, ¿cualquiera de los oficialistas pueden llegar a la intendencia más allá, digo, avalados por la ventaja y la gestión municipal y la gestión provincial? Sí, creemos que sí. En nuestro caso, venimos trabajando para eso y para que ellos puedan ver y ser una opción para los sanmartinianos, la opción de los sanmartinianos, porque ya nos conocen que somos un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo y que venimos trabajando en forma articulada. Paula, ¿y por qué la gente debería votarla a usted? Sobre las otras opciones que hay en el departamento. Digo, para que el sanmartiniano tenga claro. Yo creo que sería la opción porque yo soy sanmartiniana, he nacido en San Martín, lo elijo todos los días para vivir en ese departamento. Creemos que somos las personas indicadas para llevar nuestro departamento adelante porque lo sentimos así, con pasión, lo sentimos, lo vivimos, somos uno de ellos. No buscamos un puesto realmente por una conveniencia, sino que nos apasiona lo que hacemos y estamos y hemos estado siempre a disposición de la gente. Nos hemos preparado para esto y no somos, no estamos improvisados. Venimos trabajando en un proyecto provincial y departamental y creemos que avanzar en todo lo que se ha hecho a nivel provincial y departamental es muy beneficioso para todos. Claro. Y la base de la educación, como lo planteamos, lo que es la Universidad del Este es realmente un puntapié para tener más profesionales, profesionalizar nuestro departamento, dignificarnos a los sanmartinianos, no solamente con la infraestructura, sino también con el conocimiento. Claro. Y eso nos hace que seamos especiales y lo estamos demostrando que podemos estar en muchos lugares importantes en nuestro departamento y en nuestra provincia. Usted bien lo dice, el conocimiento me parece que es vital para el futuro. Hoy por hoy estar preparado, estar a la altura de las circunstancias, estar capacitado es fundamental. Por eso me parece y lo he resaltado, lo de la Universidad del Este me parece fantástico. Hay que darle la posibilidad a los jóvenes de estudiar y si es posible en la universidad pública que es lo que les posibilita una gran ventaja en cuanto a no tener que invertir mucho, digo, no tener que sacar mucho del bolsillo propio de cada familia para que el joven estudie. Sí, y también tenemos una realidad que con una sequía que es algo que la naturaleza nos ha enviado porque esto es una realidad donde tenemos que estar la parte de producción con el tema del agua, midiendo el tema del riego y todo eso también ha hecho que los parrales y la parte rural que se cultivaba se aminore y eso ha quitado muchos puestos de trabajo. Entonces al disminuir los puestos de trabajo en el área rural también hace que nosotros perdamos muchos lugares que antes se trabajaba en el tema cosecha, poda, atado, desbrote, todos esos trabajos rurales y también los que se hacían en chacras. Entonces tenemos que saber que la educación tiene que ser el pilar de nuestro departamento. Totalmente. El pilar para tener muchos profesionales que ocupen esas infraestructuras que tenemos. Totalmente. Que sean sanmartinianos los que estén ahí en esas infraestructuras. Tal cual. Porque tenemos la capacidad los sanmartinianos para ser profesionales, tenemos la capacidad para estar a la altura de las circunstancias. La última. La última. Paula, el hecho de ser la titular del PJ, la presidenta de la Junta Departamental, ¿eso es una ventaja sobre los, una ventaja suya sobre el resto de los candidatos del mismo partido? No sé si es una ventaja, yo creo que es una responsabilidad la que he venido llevando ya hace tres años y que cuando se me encomendó y se pudo lograr ganar las internas, estuve a la altura de la circunstancia, estuvimos trabajando y seguimos trabajando con los afiliados, además de acompañarlos, siempre estamos trabajando con capacitaciones, ahora están con diseño indumentario, no solamente los afiliados, sino todos los sanmartinianos. Es abierto, digamos. Es abierto, hemos hecho distintas capacitaciones, también brindamos educación física para los adultos mayores, Zumba en forma gratuita para todos los que quieran participar, ha sido una junta abierta donde han podido participar todos los sanmartinianos, mujeres, hombres, niños que han querido formar parte de esas actividades innovadoras, que no solamente tenía que ver con lo político, sino que también ha estado muy enfocado en lo social, que también creíamos que era una parte importante para contener. Paula Caballero, candidata a intendente del departamento de San Martín, le agradecemos la visita a los estudios del canal. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, un excelente recibimiento y, bueno, orgullosa y muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, y mucha suerte. Muchas gracias. Muy bien, después de hablar con la candidata a intendente del departamento de San Martín, vamos a...